Yo me llamo Jorge Armando Blas Cruz, soy de aquí de Santa Ana del Río. Pues desde chiquito yo ya ayudaba yo a mis papás, mis abuelitos. Cuando ya me metí un poquitito más a esto, fue creo a los 11 o 12 años, cuando ya empecé un poquitito más a meterme allá. Me veo joven, pero sí ya llevo un poquitito de tiempo allá en eso. Lo que más se da es el espadín, lo que se siembra. Pero también se da el silvestre, lo que es tobalá, tepestate, el jabalí, el cuish también se siembra. Se empieza desde ir a cortar el maguey y acarrearlo con bestias. De ahí, de acarrearlo a la orilla de la carretera, de ahí traerlo para acá, levantarlo y con carro. Después de taparlo son tres días mínimo. De ahí a machucarlo, destapar y empezar a machucar. De ahí le meto unos cuatro o cinco botes de agua para que fermente así bien, bien. Como esto es puro natural, pues, no nada de químico, nada. Y de la olla, pues, como ahorita está aquí el chiche, esto se va a regresar otra vez a la olla. Y la refinada, pues, es más delicado. Tiene que uno estar quemando un poquitito más lento la olla, que tenga un chorro así, como este, más o menos. Yo creo que, este, para eso es de la certificación, para que valoren nuestro trabajo y que tenga un buen precio. O sea, del trabajo y que se gane así lo justo, pues, de lo que es todo el tiempo que uno tarda acá. Está bueno el servicio. Son muy amigables y, pues, nada más conocernos más y seguirle trabajando. Los recomiendo, pues, para los otros compañeros de acá que están, también ya están certificados, pues, sí, se los recomiendo. Hagan el intento, ¿no?, de, o que busquen las puertas o algo así, pues, que, para que se, se certifiquen. Lleva tiempo hacer esto, mucho tiempo y, pues, le digo, el secreto, cada maestro ya lo tiene, ¿no? Tiene su toque especial, pues, siempre, casi todos me dicen eso, está bueno y ya se, ¿sí? Pues, que lo prueben y ahí a ver qué les dice su paladar, si les gusta. Yo creo que sí, porque se hace con mucho amor esto, pues. Música komplett Música 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 Gracias.